Hola, amigos y amigas de todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva clase de español inicial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde España es buenas tardes, de otros sitios serán buenos días y en otro lugar serán buenas noches. Bien, hola, tenemos al primer alumno, tu nombre es Poliboda. Hola. Sí, mi apellido es Poliboda, pero... ¿Tu nombre? Vicente. Vicente. Hola, Vicente, bienvenido. ¿De dónde eres? Estados Unidos. Vivo en el estado de Nueva York, pero no en la ciudad. Vivo en una ciudad mediana que está a dos horas norte de Manhattan. Vale. Vives en una ciudad mediana que está a dos horas de Nueva York. Ok, gracias. De acuerdo, pues, bienvenido. Hola, Julie. Hola. ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Y tú? Bien, bienvenida. ¿De dónde llamas? ¿Perdón? ¿De dónde eres? Ah, soy de Inglaterra, de Manchester. Ah, de Manchester. Ah, muy bien. Pues, bienvenida a la clase. Creo que allí es una hora menos. Ahora es a las cuatro. Son las cuatro. Aquí son las cinco. Con lo cual, buenas tardes. Bienvenida. Bien, aquí tenemos una persona que ya la conozco de otra clase, Luis Enrique. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Has mejorado el español en estos dos días? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo has intentado. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, espero que estéis a gusto en esta clase, que aprendáis y que lo pasemos bien. Bien. Vamos a hablar con… Gracias. Muy bien. Ahora seguiremos hablando. Sanae, hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenida de nuevo. Sanae, si no me equivoco, eres de los Estados Unidos. Eres de los Estados Unidos. Sí, de Michigan. De Michigan. Muy bien. ¿Desde la última clase has practicado mucho? Pues, no me acuerdo de la última clase. De tu clase. Bueno, pues, aquí estamos para recordar y para enseñar nuevas cosas, nuevo vocabulario y nuevas palabras. ¿De acuerdo? Sí. Bien, Tim, hola. ¿Tim? Hola, Tim. Tim, ¿me oyes? No te oigo. Tim. ¿Tim? Bueno, ahora vuelvo a ti, ¿vale? Ahora hablo contigo. Eh, Zacaría. 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 Velo. ¿Me oyes? Hola. Zacaría, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿De dónde llamas? ¿De dónde eres? De Marruecos. De Marruecos. Vale, te oigo muy mal, muy, muy mal. Eh, Tim, creo que tiene un problema con... A ver, hay un ruido de fondo. ¿De quién es? Por favor, poned los micrófonos todos. Sí, sí. Bien, mejor, mejor, estupendo. Bien, estábamos contigo, Zacaría. Bien, bienvenido. Gracias. Muy bien, espero que disfrutes de la clase. Bien, Tim, ¿has solucionado tus problemas? Sí, 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 lo siento. No te preocupes. Tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿De otras veces? ¿De otras veces en Berlín? Sí, sí, no, es mi primera clase. Pero anteriormente, antes, tienes tú a tú. Muy bien, pues, bienvenido. Tim, ¿de dónde? De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Pues, bienvenido y espero que aprendamos mucho español. Bien, tenemos a Gichela. Hola, Gichela. Ferreira. Gichela. Hola. Gichela, ¿me oyes? Tenéis que conectar los micrófonos en el ordenador. Bien, estupendo. Hola, Gichela. ¿Me oyes, Gichela? Bueno, no te oigo. Ahora voy contigo. Jefferson. Jefferson. Hola. Hola, Jefferson. ¿De dónde eres? Ah, Brasil. Ah, Brasil. Bien, estupendo. Hay mucha gente de Brasil. Como el idioma es parecido, quizás es más fácil para vosotros. Sí, pero yo comprendo muy bien español. Oh. Pero necesitas hablar, ¿verdad? Sí, sí. Mejor. Bien, sí. Eso es. Bien, pues aquí vamos a hablar porque cada vez uno va a participar, ¿vale? Bueno, y también tenemos a... Sailor. Bienvenida, Sailor. Ya. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Sailor? ¿De dónde? ¿Vietnam? Hola. Hola. ¿De dónde eres? Voy a escribir en el chat box. ¿De dónde eres? Oh. Hola. Bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Me oyes? Bueno. Bien. Vamos a empezar la clase. Por favor, ¿el ruido de quién es? El ruido. No. Tú no. Hay alguien que tiene un ruido muy grande. ¿Quién tiene el ruido tan grande? Vale, mejor. Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Estáis listos? ¿Listo? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a empezar la clase. Como os decía, muchos me conocéis. Mi nombre es Carlos y soy de España. Bien. Os digo, hola, amigos y amigas. Pero, para sintetizar, se puede decir así también. Hola, amigos. Lo escribo, amigos as. ¿Vale? Hola, amigos as. Cuando escribes, para hacerlo más corto, hola, amigos as. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos. Hoy vamos a ver dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Vale? Como en el inglés, hay verbos que son, la raíz es la misma y hay otros verbos que cambian. ¿Vale? Bueno, pues voy a poner, ahora mismo, si tenéis todos la página en la que he puesto vuestro ejercicio. Un segundito. ¿Se oye un pajarito? Ah, listo es Bert. ¿Un pajarito? Vamos allá. Vamos allá. Vale. ¿Lo veis? Sí. ¿Es muy grande o muy pequeño o no lo veis? Es pequeño. Pequeño. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande y vamos a ver. A ver. Vale. Screenshot. Un momento. Y... A ver si aparece. ¿No aparece? No puedo verlo. No lo podéis ver. Un segundito, ¿eh? Perdonad un momento. A ver si lo consigo... Vamos a ver si aparece por aquí. Screenshot. Un momento, ¿eh? Aquí está. ¿Lo veis ahora? ¿Pero por qué? ¿Lo veis o no? No. ¿Y ahora lo veis? No. Antes sí, pero ahora no. Ah, ya. Pues sí, pero ahora no. Pues no lo entiendo porque le estoy dando a... Screenshot. Sí. Vale. Bueno, pues... Sí, ahora. Bien. Aquí tenemos tres ejemplos de verbos irregulares. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es el verbo ser, es el verbo estar y el verbo tener. ¿Vale? El verbo ser y estar es en inglés el verbo to be. ¿Vale? Gracias, Luis, por poner el Google Doc. Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, en el primer caso de Jefferson, por ejemplo, di una frase con Yo soy. Yo soy brasileño. Vale. Y ahora otro con tú, hacia mí. Tú eres profesor, maestro. Exacto. Muy bien. Yuli. Yo soy mujer y tú soy hombre. Tú eres un hombre. Yo soy una mujer y tú eres un hombre. Bien. Luis. Yo soy brasileño y tú eres español. Bien. Yo sé, Luis, que tú tienes un mejor nivel. Esta clase es beginner. Es inicial. ¿Vale? Yo soy inicial también. No, tú eres intermedio y tú eres avanzado. ¿Vale? Me refiero que tenemos que ir poco a poco. Bien. Cambiamos a Mark. Tú eres nuevo, Mark. ¿Mark? ¿Konovich? Mark Konovich. ¿Mark? Bueno. Pasamos a Sailor. ¿Sailor? Dime una frase. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Tú eres. ¿Sabes alguna frase? ¿Me oyes? ¿Sailor, me oyes? Yo creo que no me oye. Creo que no me oye. Bueno. Seguimos con Sanae. Sanae. Bien. Sanae, cuéntame. Dime un ejemplo. Yo soy... Estadounidense. Sí. Y... Tú eres español. Bien. Muy bien. Siguiente, Tim. Yo soy de los Estados Unidos. Tú eres mi amigo nuevo. Ahí está. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Vicente... No. ¿Cómo es? Poliboda. ¿Tu nombre es Vicente? Vicente, ¿no? Vicente, sí. Vicente. A ver. Tú, en tu caso. Soy de Estados Unidos. Y tú eres de España. Muy bien. ¿Y Zacarías? ¿Zacarías? Por favor, el ruido... ¿Quién tiene ruido? Zacarías, creo que tienes ruido tú. Salte y vuelve a entrar, ¿de acuerdo? Sal y vuelve a entrar. O conecta los micrófonos. Un momento, ¿eh? Conecta los micrófonos. Bien. Oh, mejor, ¿verdad? Bueno, el verbo ser es... Yo soy español. Tú eres americano. Yo se puedo emitir. ¿Vale? Yo se puede omitir. Hide. Se puede omitir. Yo puedo decir... Omitir. Se puede omitir. ¿Lo veis? Yo puedo decir... Yo soy español. Pero también soy español. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Repito, por favor. Sí. Sí. Yo soy español. ¿Ok? Yo soy español. Pero también se puede decir... Soy español. Sin yo. ¿Vale? Lo voy a escribir. Yo soy español. ¿Vale? Se puede decir... Soy español. Y soy español. ¿Lo veis? Es lo mismo. ¿Lo veis en el chat? Sí. Sí. Vale. Entonces, con tú... También se puede decir... Yo puedo decir... Yo soy español. Tú eres brasileño. Y también puedo decir... Soy español. Eres brasileño. También. ¿Vale? Porque lo que identifica a la persona es el verbo. ¿Vale? En inglés tienes que poner I y el verbo. En español lo puedes omitir. ¿Lo habéis entendido todos? Sí. ¿Lo repito? A ver. Explícalo, Jefferson. Explícalo. Yo no sé cómo decir. Vale. Tú bajete que yo te digo... Soy... Soy... Brasileño. Brasileño. Dos formas de decirlo. Ok. Puedes decir... Yo soy brasileño. O... Soy brasileño. Ok. A ver. Que lo haya entendido, que levante la mano. Ok. Vale, Sanae. Explícalo. Pon un ejemplo. ¿Tengo que explicar? Pon un ejemplo. Yo... Con el verbo ser... ¿Sí? Sí. Tengo que omitir yo. Es opción. It's up to you. Es opcional. Es una opción. ¿Vale? Bien, Jefferson. Soy Jefferson. Sí. Entonces, Anae, di. Soy... O... No soy alta. Uh-huh. Uh-huh. O... Yo... No soy alta. ¿Vale? ¿Vale? Yo soy alta o soy alta. O yo no soy alta o no soy alta. ¿Vale? El yo se puede emitir. El tú se puede emitir. ¿Vale? Bien. Eh... Julie. Sí. Eh... Me gustaría que leyeses el verbo ser. Yo soy, tú eres, hasta el final. Y yo soy inglesa, tú eres español, él es americano, somos amigos y vosotros sois conocidos y son felices. Vale. Ellos son felices. Ellos son felices. Pero puedes omitirlo si quieres, ¿vale? Sí. Vale. Vale. Eh... Luis, verbo ser, yo soy español, tú eres brasileño, pero estar es estoy sentado, estoy en Madrid, estoy cansado, ¿vale? Bueno, pues, eh... la diferencia entre ser y estar es que yo soy español y yo estoy sentado en una silla. ¿Ok? Vale. Entonces, quiero que me digas un ejemplo con el verbo estar. Estoy harto. Ah, vale. Bueno, era para Luis, pero vale. Perdón. No, 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 no. Bien, bien. Vale. Luis. ¿Vale? Sí. Estoy en mi casa. Muy bien. Estoy en mi casa. Ahora, un adjetivo. Estoy... Estoy contento con la clase. Estoy contento con la clase. Muy bien. Perfecto. Funciona con el adjetivo. Estoy cansado. Estoy hambriento. Estoy hambriento. Estoy harto, como ha dicho Juli. Estoy enfadado. Estoy alegre. Bien. Igual que el verbo ser, yo estoy contento, también se puede decir, estoy contento. ¿Vale? Sí. Hermana, con H. Bien. Vamos con Raúl. Raúl. Hola. Hola, Raúl. ¿Eres nuevo en la clase? Sí, sí. No, acabo de conectarme y tengo un poco de problema con la conexión. Vale. ¿De dónde eres? De España, pero... Bueno, vivo en España, pero soy italiano. Claro. Pues hablas muy bien. Bueno, vivo aquí de hace más o menos 3 o 4 años, pero bueno, tengo mi problema de gramática y aprovecho escuchando en el curso y leyendo. ¿Se lo oye? 3 o 4 años. 3 o 4 años. No, 3 o 4 años. Sí. Años. Dime un ejemplo con el verbo estar. No, no, no te oigo. Estar, se me hace el pie. Por ejemplo, elige el que quieras. Vale, yo tengo un coche de color. No, 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 el verbo estar. Ah, de estar. Yo estoy sentado en mi silla, en mi habitación. Muy bien, eso es. Vale, estar es físicamente, estás sentado o estoy en el coche o estoy en el trabajo, pero también funciona con adjetivo, estoy alegre, estoy cansado, estoy enfadado. ¿Vale? Muy bien, gracias Raúl. Es, nada, muy bien. Sanae, bien, ¿lo tienes claro la diferencia entre ser y estar? Sí, estar es para, por ejemplo, estoy aquí. Con un adverbio de lugar. Muy bien. Bien, quiero que me pongas un ejemplo en la misma frase con el verbo ser y con el verbo estar. Yo soy de Estados Unidos y estoy aquí para aprender español. Muy bien, gracias Anae. Tim, lo mismo. Soy de los Estados Unidos, estoy en mi oficina, estoy muy alegre estar en esta clase. Vale, perfecto, has entendido. Vamos con Vicente, lo mismo. Soy castaño y estoy feliz. Excelente, muy bien. Y... Zacaría, si ha solucionado sus... Zacaría. ¿Qué? Zacaría, Zacaría. Sí, no te oigo, ¿puedes hablar? ¿Qué? Zacaría, ¿puedes hablar? Tienes un problema, vale. ¿Pero puedes oír? Sí. ¿Estoy hablando a mí? No, a... Ah, hola, tú eres... Ah, Catherine. Ah, hola, tú eres... Sí, soy Catherine. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿De dónde llamas? Ah, ¿de dónde llamas? ¿De dónde eres? Soy de Inglaterra. Ah, Inglaterra. Muy bien. Bienvenida a esta clase de español, ¿de acuerdo? Estamos viendo al principio verbos irregulares. Ser, estar y tener, ¿vale? Ajá, ok. Entonces, ahora te preguntaré a ti. Jefferson, vamos con el verbo tener. El verbo tener, ¿qué significa? ¿Lo podrías explicar o no podrías ahora mismo? No, yo no hablo español bien. Bien. Tener es posesión. ¿Vale? Yo tengo un coche. Tú tienes una casa. Él tiene un amigo. Nosotros tenemos mucha suerte. Vosotros tenéis amigos. Y ellos tienen flores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pronunciación. Jefferson. Jefferson, di, yo tengo. Yo tengo. Tú tienes. Sí, yo tengo una casa. Vale. Muy bien. Igual que el resto, yo se puede omitir. ¿Lo entendemos? Yo puedo decir, yo tengo un amigo o tengo un amigo. Porque tengo, es primera persona del singular. ¿Lo escuchan? ¿Yo escucho? ¿Aló? ¿Hola? Por ejemplo, yo soy español y estoy sentado y tengo un coche, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos con... ¿Con quién vamos? Con Julie. No, con Jeff... Perdón. Bueno, da igual, con Jefferson. Sí, sí. Di un ejemplo. Pensar diez segundos, un ejemplo. Y ahora, el que antes lo tenga, que hable. Tengo dos hermanas. Tienes que usar los tres verbos. Ah. Yo tengo un hijo, y él tiene dos hijas, y tú, yo no lo sé, y tú tienes hijos o no. A ver, no me habéis entendido. Una frase con los tres verbos. Ser, estar y tener. Ah. No pasa nada, no. No, no voy a rir. No pasa nada. Ok. ¿Ahora? Hermana mayor. No, no te voy a suspender. Por ejemplo, yo soy español, yo estoy en mi casa, y yo tengo un cocheado. Entiendo. Vale. Entonces, ¿quién tiene el ejemplo? Ya. ¿Yo? Yo tengo. Venga, Luis. Sí, yo soy estudiante de español, yo estoy en mi casa, y yo tengo 35 años. Bien. Muy bien. Perfecto. Me gustaría, Luis, que cada vez que lo dijeseis, también lo escribieseis. Mira, gracias, Paulino, ¿veis? Gracias, Paulino. ¿Veis? Exactamente. Entonces, quiero que la siguiente persona diga lo mismo que ha dicho Luis. Con el verbo soy, con estar y tener. Pero cambiando de pronombre también. ¿Vale? ¿Hay alguien que lo tenga ya? Vale. Soy Jefferson, estoy en la universidad, y tengo una hermana viviendo en España. España. España se escribe España. ¿Vale? Ah, muy bien. Perfecto. Soy Jefferson. Vale. Pero ahora, dilo. Habla. Que te oiga. Soy Jefferson, estoy en la universidad, y tengo una hermana viviendo en España. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Tim, ¿lo tienes? ¿Con tres? ¿Con los tres? Sí, con tres. Pero no solo con yo, puedes decir tú. Ah, sí, sí, sí. Soy predicador con una iglesia. Soy casado. Estoy casado. Estoy casado. Yo no tengo suficiente vocabulario para expresar mis ideas. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tiene vocabulario. Ahora, Tim, escríbelo, ¿vale? Escríbelo. ¿Con quién vamos? ¿Con Catherine? ¿Catherine? Yo soy jubilada. No, no, no. Yo estoy jubilada, mejor, ¿eh? ¿O soy una jubilada? ¿Estoy jubilada? ¿No soy jubilada? No, no. Soy una jubilada. Vamos a ver. Es difícil, mira. Puedes decir, yo soy una jubilada, cuando jubilada es un nombre. Pero si yo estoy jubilada, es un adjetivo, ¿vale? Entonces, si dices con soy, tienes que decir, yo soy una jubilada, yo soy una jubilada, por artículo, ¿vale? Yo soy una jubilada, pero... O yo estoy jubilada. Yo estoy jubilada. ¿Vale? De las dos formas, pero la segunda es mejor. Ok. Estoy en mi casa y mi hija tiene cinco hijos. Ajá. Entonces, yo soy abuela. Sí, exactamente. ¿Eres abuela? Eso es. Muy bien. Ahora, escríbelo. A ver, que corrija a Tim. Dice, pero si... Tim, no has escrito. Bueno. Julie, vamos contigo. Sí. ¿O lo has dicho ya? ¿Lo has dicho ya? No. Pues venga. Ok. Soy mujer y estoy en casa y tengo... Perdón, perdón. Soy mujer... Repite, repite. Soy mujer y estoy en casa y tengo a mi perrito y mis dos loros conmigo. Y tengo a mi perrito y mis dos loros conmigo. Vale. Bueno, pues ahora tenéis que escribirlo. ¿Vale? ¿Quién me falta? ¿Quién...? ¿Sanae? ¿Has hablado? No. Venga. Soy de Estados Unidos. Estoy con mi hermana, pero tengo dos hermanas. Ajá. Vale, te corrijo. Vale. Escríbelo, Sanae. Ya lo escribí. Arriba. Ahí. Vale, esto es muy rápido. Bien. ¿Me lo puedes repetir? Si no te importa. Soy de los Estados Unidos. Estoy con mi hermana y tengo dos hermanas. Vale. Pero tú eres Nani, ¿verdad? Nani. Sí, pero me llamo Sanae. Vale. Es que, claro, he visto un nombre diferente y no sabía creerlo. Bien. Soy de Estados Unidos. Estoy con mi hermana, pero tengo dos hermanas. Pero aquí no hace falta usarlo. Y tengo dos hermanas. Mejor, mejor, ¿eh? Porque pero es... no queda bien, no está bien. Bien. ¿Con quién vamos? Con... no sé. Luis, ¿has hablado tú? Sí. Vale. Estoy viendo. Zacaría dice, yo soy joven, tengo dos hermanos y yo estoy feliz. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Está muy bien. Vicente, tu turno. Soy Vicente. Estoy en Nueva York y tengo dos amigos cerca, cercano. Dos amigos cercanos. Tengo amigos cercanos. Muy bien. Sí, 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 sí. Está muy bien. Perfecto. Ahora, si quieres escribirlo, si quieres escribirlo... Vale. Soy Vicente. Vale. Los nombres propios son con mayúscula, ¿eh? Los nombres propios son con mayúscula. Nueva York igual. Y tengo dos amigos cercanos. Perfecto. Muy bien. 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 Eh... ¿Quién no ha escrito aún? No lo sé, no... ¿Quién falta? Me parece que me falta Andrea. ¿Me escuche? Sí, hola, Andrea. ¿Qué tal? Hola. Bien, bien. ¿De dónde eres, Andrea? Italia. Italia. Muy bien. Muy bien. Hago la frase. Hazte la frase, por favor. ¿Por qué? Con verbo ser, con verbo estar y con verbo tener. Vale. Yo soy Andrea y estoy sentado en mi casa con... Ahí tengo cerca de mí o un amigo un poquito tonto. Vale. Cerca de mí. Cerca de mí o no? Cerca de mí. ¿Vale? Cerca de mí. ¿Te importaría escribirla? ¿Te importaría escribirla? Sí. Y te la corrijo. ¿Se la ha corregido a todos? Quien falte, que me lo diga en el chatbox. ¿Vale? ¿Quién quiera mandarme un mensaje, que me lo mande al chatbox? ¿Vale? Bien. ¿Estás escribiendo, Andrea? Sí. Ah. Vale. Esperamos. Cambiar de pantalla. Vamos a cambiar de pantalla y vamos a ver ahora los verbos. regulares. Vamos allá. ¿Los tenemos? ¿No los tenemos? Un segundito. ¿Vale? ¿La habéis escrito ya? Saludos, amigos, desde Venezuela. Felicidades a todos por su castellano. Bueno, buena suerte. Ajá. Ah, no. Soy Andrea. Estoy en casa sentado. Estoy en casa sentado. Sin ir. Sin ir. Y tengo un amigo tonto. ¿Todo el mundo sabe lo que significa tonto? Silly. Silly. Exacto. Pero cariñoso. Es cariñoso. No es tonto. No es muy ofensivo. Es un amigo tonto. Es... Bueno, no está mal. ¿Vale? Un burro. Un burro. Un poco burro. Un pesado. Pesado. Bien. Vamos a cambiar. Vamos a respirar. Bueno, vamos a... Que me veáis a mí primero. Hola. Respiramos. Vamos a empezar otro ejercicio. ¿Estáis todos bien? Sí. Estiramos. 30 segundos, Brick. Vale. Y vamos a ir con la siguiente clase. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, que me escriba al chatbox. ¿De acuerdo? Sí. Yo procuraré responder. Bien. Vamos con lo siguiente. ¿Lo veis? Un poco más grande, por favor. Un poco más grande. Vamos a ver. Así. A ver, un poquito menos. Vamos a ver. Yo creo que sí está bien. Yo creo que sí está bien. Yo creo que sí está bien. O un poquito menos quizás... Un poco menos, porque no está claro. A ver... Hablar... Yo creo que sí, ¿verdad? Porque arriba... ¿Se ve así bien? Sí. No. Grande, pequeño. No es por el... No es claro. No es claro. No es claro. De todas maneras, lo tenéis en Google Docs. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En Google Docs... Ahora os pongo el enlace. Un momento, ¿eh? Os pongo el enlace. Ah, gracias. ¿Lo tenéis? Ahora sí. Ah, muy bien. Gracias. Vale. ¿Lo tenéis todos? Lo tenéis todos. ¿Lo tenéis todos? Sí. ¿Hay alguien que no lo tenga? Es que me está tardando la conexión, ¿vale? Y ahora os lo pongo. En cuanto me dé la... ¿Tiene alguien la dirección? Gracias, Jefferson. ¿Vale? Es ese, ¿de acuerdo? ¿Lo veis todos? ¿Lo veis? Sí. Bien. Estupendo. Vamos allá. Vamos con... Ok. Vamos allá. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar, por ejemplo, vamos por orden. ¿Quién ha sido el último en hablar? ¿Quién ha sido el último en hablar? Bueno, vamos con Jefferson. ¿Vale? Hablar es... Hablar. Lo que estamos haciendo. Comer. Alimento. Alimento y escribir con mis estudiantes. Yo me como una patata. Comer es reflexivo. Y escribir, yo escribo una carta. Bien. Jefferson, vamos con el primer ejemplo. Ponme un ejemplo con usted y con hablar. 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 Yo hablo... Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. Escribir. Escribir es alright. Escribir. Ok, ok. Yo escribo... No sé cómo se dice. Yo escribo en portugués e inglés. Yo escribo en portugués. Y yo hablo en portugués. Yo hablo portugués y escribo... Vale, perfecto. Julia. Julie, perdón. Julie, Julie. Yo hablo inglés. ¿Y qué más? Perdón. Y escribir... Y con un ejemplo, un ejemplo que tú quieras. Es porque no estaba escuchando, porque estaba escribiendo. Bueno, es un ejemplo también, ¿vale? Oh, muy bien. Estupendo. Bueno, pues piensa la frase, Julie, y ahora estoy contigo. Entonces, Catherine. Me gusta hablar... No. Hablo con mis amigos en español. En España. Y me gusta escribir cartas. Escribo a mis amigos en España también. ¿Qué te gusta comer? Me gusta la comida india. Indio. ¿La comida india, india? El curry, el curry. La comida india, sí. El curry. La comida india, muy bien. Me gusta. Perfecto, muy bien. Vamos con Luis. Sí. Yo hago portugués. Entonces, yo escribo un libro. Escribo un libro. Y me... Y me... ¿Y cómo? Y... 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 Como... 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 Una pera. Como una pera. Estupendo. Vale, perfecto. El siguiente. Eh... Sanay. O... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te gusta? Sanay, por favor. Sanay. Pues... Adelante, Sanay. Todos los verbos. Eh... Una frase con todos los verbos. O tres frases. Como tú quieras. Hablo inglés. Como... Me gusta comer tamales. ¿Perdón? Tamales. Tamales. Es comida mexicana. Ah, vale. No la conozco. ¿Qué son tamales? Es... Son hechos con tortilla y carne. Ajá. Muy bien. Perfecto. Eh... Ah, perdón. Tengo que decir con escribir. Ay, perdón. No escribo libros. No sé. No escribo libros, ¿no? ¿Pero te gusta escribir cartas? Tampoco. No te gusta escribir, ¿verdad? No, no me gusta. Vale, vale. ¿Has escrito alguna vez? Sí, muchas veces en la escuela. Vale. Perfecto. Vamos con Tim. Sí. A veces hablo con mis amigos por Skype. Por lo general, como demasiada comida. Ajá. Escribo correos electrónicos con mi iPhone. Perfecto, excelente. Perfecto, excelente. Buena composición. Y vamos con... Vicente. Hablo español despacio. Y... 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 Como... Sopa. Y... Escribo historias de mis viajes. Vale. Perfecto. Muy bien. Eh... Zacaría, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar? Si no puedes hablar, Zacaría, escribe. ¿Vale? Y tú, Andrea, hemos empezado por Jefferson, creo. Pues termina tú. Sí, vale. Yo estoy hablando con vosotros y después comeré un bocadillo y estoy escribiendo la frase. Muy bien. Andrea ha usado tiempos verbales de futuro y de gerundio. ¿Vale? Comeré o voy a... Estoy escribiendo. Eso es gerundio. ¿Vale? Entonces, de momento, estamos en presente de indicativo. Eh... Es presente. Pero, claro, hay gente que acaba de empezar y no sabe el futuro. O otros sí. Entonces, eh... Si queréis, en la siguiente ronda, os dejo que digáis una frase, da igual que sea pasado, presente o futuro. Quien quiera. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Estamos hablando de presente, presente de indicativo. Pero, el nivel más alto, futuro, pasado, gerundio, lo podéis usar si queréis. Entonces, ¿alguien se atreve a usar el futuro? ¿Sanay? 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 Hoy comeré helado. ¿Más? ¿Alguien más por ahí? ¿Jefferson? ¿Te atreves con futuro, pasado, presente, gerundio? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? Vale. No te preocupes. ¿Julie? Hablaré mejor el español después de las clases contigo, ojalá. Ojalá. Hablaré mejor las clases después de tus clases. Hablaré mejor español después de tu clase. Eso es un halago. ¿Una? Un halago. ¿Qué es halago? Un reconocimiento hacia mí. Eso es un halago. Ah. Halago. Lo voy a escribir. Halago. Halago es un reconocimiento, ¿vale? Muchas gracias. Catherine. ¿En el futuro? ¿Te atreves? Si quieres, no, si no. Hablaré contigo mañana. Vale. Vale. Muy bien. Perfecto. Luis. Nosotros hablaremos mejor español. Bien. ¿Sanae? ¿Duro o gerundio? Lo que tú quieras. Estoy hablando. Estoy hablando. Muy bien. Estoy hablando y a la vez estoy aprendiendo. ¿Vale? Es otro verbo. Mientras hablo, escribo. Por ejemplo. ¿Quieres que yo diga otro ejemplo? O un ejemplo. Mientras como, no puedo hablar. ¿Vale? Hablar y comer no se puede hacer al mismo tiempo. ¿Vale? Perfecto. Bien. Tim. ¿En el futuro? ¿Sí? Sí, como quieras. Hablaré con mi secretaria esta tarde. ¿Hablé? ¿Hablé? ¿Es pasado? ¿O hablaré? No, hablaré. Ah. Hablaré con mi secretaria este sábado. ¿Vale? Bien. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Escribiré un libro en el futuro. Ajá. ¿Sí? ¿Y de qué tratará? ¿Otra vez? No, ¿de qué tratará el libro? ¿De qué será el libro? ¿De qué tema? No, 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 no es, no es, no es una realidad, es, solamente es un ejemplo. Es un ejemplo, un sueño. Bueno, ¿quién sabe, quién sabe? A lo mejor empiezas una nueva profesión. No, no, no. De escritor, ¿no? Bueno, ya veremos. No, solamente una broma. Vale, Vicente. Hablaré con mi amigo mejor esta noche y esta mañana comé sopa. ¿Esta mañana comeré sopa? No, porque esta mañana... No, en el pasado. Ah, es pasado. Esta mañana comí sopa. Comí, comí sopa. Y... Ah, comí sopa. Esta tarde escribiré un correo electrónico a un amigo. Escribiré, escribiré. Bien, no está mal. Zacarías, ¿puedes hablar? No. En fin, bueno, para terminar voy a haceros unas preguntas con estos verbos y con los que hemos visto antes. Por ejemplo, le voy a preguntar a Jefferson. Jefferson, ¿de dónde es... Carlos de Inglaterra? Uy, perdón. ¿De dónde es el Papa? ¿De dónde es el nuevo Papa? Argentino. Pero, dile a más. Él es argentino. Eso es, muy bien. Por ejemplo, ¿cuántos idiomas hablan tus amigos? Ah, mis amigos hablan dos. Ajá, mis amigos hablan dos idiomas. Muy bien. Dos idiomas. Julie. Sí. Por ejemplo, ¿dónde, con el libro Star, te voy a preguntar por la Torre Eiffel? Ah, ¿y el Torre Eiffel? Yo no sé cómo pronunciar eso. La, femenino. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, estar en París. Está. Está en París. Y, ¿qué más? Con el libro tener... Ah, y... Bueno, ¿y cien metros de altura? Ah, y tiene cien metros de altura. Vale, muy bien, perfecto. Catherine. ¿Cuántos idiomas hablan ellos? Repita, no está claro. Con el verbo hablar, ellos. ¿Cuántos idiomas hablan ellos? Ah, dos idiomas. Ellos hablan dos idiomas. ¿Qué idiomas hablan? Yo, dos. Ellos, ellos, ellos. Ellos, ellos. Hablan, ellos hablan dos idiomas. Bien, hablan. Perfecto. Y otra frase con un verbo irregular de los que hemos visto, por ejemplo, con el verbo tener. ¿Nosotros? Nosotros tenemos dos idiomas que hablamos. No, no. No, nosotros tenemos posesión. Nosotros tenemos una lección en español. Nosotros tenemos una lección en español. Perfecto. Muy bien. Esa puede valer. Luis, elige las que tú... Tú que tienes un buen nivel, elige. Pero no solo con primera persona, sino con tercera persona, con nosotros, con ellos. Por ejemplo, con el verbo estar y con el verbo hablar. Nosotros estamos estudiando español. Nosotros estamos estudiando español. Sí. Más. Usted... Usted está hablando conmigo. Usted, acordaros que es cuando te refieres a una persona mayor o una persona desconocida. Es formal. Es algo muy formal. Vale. Pero, Carlos, yo tengo una pregunta. Ah, dime. En América Latina, ¿es la misma cosa con relación a usted y a tú? Sí, en principio sí. Vamos a ver. Cuando tú hablas de usted, ¿es formal a una persona mayor o a alguien que no conoces? Usted es muy formal. ¿Cómo está usted? ¿Cuántos años tiene usted? Sí. Pero es formal. Vale, de nada. ¿Sanae? ¿Sanae? Dime un verbo con tercera persona del plural y comer. Ellos están comiendo. Vale, has usado dos frases. Eso es gerundio. Ellos están comiendo. Muy bien. Perfecto. Eso significa que controlas el idioma. Otra frase. Con escribir y con ser. Ellos son escritores y escriben libros. Vale, vale. Exactamente. Te lo he puesto difícil y lo has conseguido. Bien. Pero yo quería que pusiese dos frases, pero está muy bien. Ellos son escritores y están escribiendo su nuevo libro. Bien. Tim, ¿tú qué eres escritor? ¿Tú qué eres escritor? Tú eres escritor. ¿Sí? Tú eres escritor. Vas a escribir un libro, ¿no? Bueno, con el verbo tener y con el verbo hablar. Con nosotros. Con nosotros. Ok. Hablamos con nuestros hijos esta tarde. ¿Tener? Repite. Hablamos con nuestros hijos esta tarde. Vale. ¿Y contener? ¿Nosotros? Tenemos dos casos. Vale. ¿Dos casos? ¿Más? Tenemos dos. Vale. No, no, no. Suficiente. Estamos en nivel inicial. Vale. Y Vicente, ¿para terminar? Con la segunda persona del singular, comer, y la tercera persona del singular, escribir. ¿Con tú y él? Tú comes zanahorias. Y ¿cuál es el segundo verbo? Y él, escribir. ¿Y él? Ah, él escribe cosas de el bosque. ¿Escribe qué? Él escribe historias de sus... Miedo. ...adventuras caminando en el bosque. ¿Caminando, perdón? En el bosque. ¿En el bosque? Ah, caminando en el bosque. Estupendo. Muy bien. Tengo una pregunta aquí de Julia. ¿Qué significa la segunda persona? Segunda persona del singular es tú. Y segunda persona del plural es vosotros. ¿Vale? Gracias. No entiendo nada la gramática. Bueno, no te preocupes, estamos al principio, ¿vale? Tú y vosotros, eso es. Bueno, queridos estudiantes, queridos amigos, amigas, tengo ahora una clase de nivel intermedio. Si queréis, podéis apuntaros a la clase, ¿vale? Dos o tres minutos de descanso y empezamos la siguiente clase, ¿vale? Gracias. Gracias. Ha sido un placer. Hasta luego, Carlos. Adiós. 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 Bye, bye.